Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al Aire con Arly. Hoy es lunes 31 de mayo de 2021 y hoy tendremos un programa súper interesante y vamos a tener una invitada de lujo porque, bueno, yo definitivamente me doy a unos súper invitados que siempre nos dan toda esta información que necesitamos, que nos mantienen allí atentos al acontecer a nivel mundial y sobre todo esas estrategias, esas técnicas, que podemos aplicar en diferentes ocasiones. Yo quiero darle, bueno, la bienvenida a todos y cada uno de ustedes que están allí sintonizando Mundo Olímpico TV, por supuesto, al Aire con Arly, acá cuando son las 11 de la mañana, acá en Venezuela, en Comaravillosa de Colombia, que está siempre aquí en sintonía del Aire con Arly y del Mundo Olímpico TV, a Vicente de Perú, en Bolivia, que en estos días nos inscribieron muchísimas gracias por estar allí siempre en sintonía en Argentina, abrazos y besos, para el día de un frito sabroso en Argentina. Bienvenida a la invitada, ella es nuestra querida Leni Guevara, acupunturista, ella nos estará hablando acerca de cómo es ese tratamiento para combatir los virus a través de la acupuntura. Un tratamiento que en estos momentos está siendo, pues, muy importante, sobre todo, una vez que hizo este brote el COVID-19. Yo quiero ya darle la bienvenida, aquí nos tenemos en pantalla. Hola, bienvenida, mi querida Leni Guevara, mi profe maravillosa. ¡Qué bella! Bienvenida al programa, profe. La profesora Leni Guevara es, aparte de ser acupunturista, es naturópata, biomagnetólogo, masoterapeuta, neuroterapeuta, citoterapeuta, homeápata, terapeuta, terapeuta cuántico, terapeuta emocional, decodificador cuántico, y bueno, una gran cantidad de técnicas que tiene mi profe Leni Guevara. Bienvenida al programa, profe. Encantada, y muchas gracias por este espacio, me encanta lo que estás haciendo, te estoy siguiendo desde hace mucho rato, y pues, hoy para mí es un gran honor estar aquí contigo. Gracias por la invitación. Así es, gracias por aceptar la invitación, por supuesto que, bueno, en estos tiempos que está este brote, esta pandemia, ya por más de un año del COVID-19, y que la acupuntura ha logrado también... Bueno, creo que nuestra amiga Arly salió por un momento, pues sí, en estos tiempos donde es muy justo y muy necesario pues trabajar con las terapias alternativas, mi persona Leni Guevara se encarga de realizar una labor. Estás aquí Arly conmigo nuevamente, estaba conversando pues... Estaba conversando lo que tú me estabas diciendo con respecto a lo que en estos tiempos necesitamos otro tipo de terapia o medicina alternativa para combatir este virus, ¿bien? Y la acupuntura, más que todo la medicina china tradicional, es muy importante, ¿ok? Pues se basa la medicina china en equilibrar, ¿bien? El sistema inmunológico, ¿ok? Es muy importante el equilibrio, de hecho se trata del yin y del yang, ¿bien? Es así, además es que no solamente en la acupuntura hablamos acerca del COVID-19, ¿no? Porque a lo largo de la historia de la humanidad hay una gran cantidad de virus que justamente a través de la acupuntura hemos logrado combatir. Yo creo que nos hable un poco de eso, acerca de esas técnicas, y que incluso hoy en día, en la actualidad, se están combatiendo este tipo de virus, incluso el COVID-19, en China, a través de su medicina tradicional. Y ha logrado beneficios, han logrado pues combatir el COVID-19, por supuesto no apartando por completo la occidental, como llamamos. Por supuesto que la ciencia ha avanzado, y vamos de la mano. Creo que es algo que siempre nos ha recordado usted, que vamos de la mano, no apartarnos por completo de la ciencia, de lo novedoso, ¿no? Sino que ir de la mano para obtener esos objetivos. ¿Quiere que nos hable un poco de las técnicas que se pueden utilizar en la acupuntura para combatir este tipo de virus? Arly, cuando comenzó toda esta patología, ¿verdad? Sobre todo la parte de occidente, bien, porque en oriente, la parte oriental, pues ya, en China, España, todo lo que era la parte oriental, ya se hablaba del COVID-19. Pero cuando llega a este lugar, a América del Sur, América del Norte, Central, pues comencé yo a realizar un trabajo investigativo con respecto al COVID-19, ¿bien? Pero no vamos a hablar de COVID, como tú dices, vamos a hablar de virus, ¿ok? Porque eso es lo que en realidad nosotros estamos compartiendo. ¿Qué pasó en Wuhan? Para mí fue algo como que muy extraño que desde ese sitio tan hermoso como de donde nace en realidad lo que son estas grandes técnicas milenarias, que es la cuna china, pues existe un gran brote de virus y que lamentablemente murió a muchas personas, ¿bien? Pero lo hermoso de la situación es que no pudo ser controlado por la parte alopática, ¿ok? Y automáticamente fue la medicina china de la tradición que hace el freno, que hace el paro, ¿ok? Y ahorita, si se dan cuenta, pues en Wuhan están muy bien, demasiado bien. Yo recuerdo que en esa investigación empecé a tomar puntos, ¿ok? Y uno de ellos fue, pues, que la parte de la sangre era muy importante combatirla. ¿Por qué? Porque desde la medicina china de la tradición se toma muy en cuenta el sistema inmunológico, y este es comandado por el reino mutante tierra, ¿ok? El reino mutante tierra, pues, ese es parte de los cinco elementos que son los que trabajamos. El acupuntor trabaja o el especialista en la medicina china de la tradición, nosotros, pues, nos basamos en la ley de los cinco elementos. ¿Bien? Entonces, desde allí comencé yo a realizar esa investigación y a colocar puntos de acupuntura, colocar nosotros en casa a elevar el sistema inmune, ¿bien? Y, pues, desde allí es lo primero que ellos hicieron en Wuhan, elevar, equilibrar el sistema inmunológico y después colocar puntos de acupuntura en donde serían los síntomas o manifestaciones de cada uno de los consultantes. ¿Bien? Entonces, eh... Yo sé, y es muy importante, profesora, porque en este momento cuando hablo acerca de los puntos de acupuntura, donde las personas es la aguja, ¿no?, cuando se introduce en un punto específico de nuestro cuerpo. Sin embargo, la acupuntura va un poco más allá. También tenemos la conocida moxa, ¿verdad?, en la terapia de acupuntura. Bueno, que también... Ajá. ...tener esa combinación perfecta. Porque, y usted no lo puede aclarar, Ori, que es quizás esto encendido... Un tabaco. Un tabaco encendido que produce... Humo, ¿verdad?, de artemisa, correcto. Este tabaco de artemisa que, al ser encendido, genera humo, y generalmente este humo es beneficioso para nuestros pulmones, cuando hay este tipo de afecciones, ¿no?, en nuestros pulmones. Entonces, quiero que nos hables también un poco acerca de eso, de esa combinación de la medicina tradicional china, que no es únicamente la acupuntura, sino que también la podemos combinar con la mostribución, incluso con lo natural, a nivel de medicamentos, pero natural. Figúrate que el virus nos comienza en los pulmones, ¿bien? El virus comienza en el sistema inmune. Y el sistema inmune es lo primero que nosotros, como terapeutas alternativos holísticos, tenemos que combatir. Y, precisamente, lo combatimos con la moxa. La moxa es muy importante, ¿ok?, que es el tabaco de artemisa del cual tú hablas, ¿bien? La moxibustión se toca en puntos específicos del cuerpo. Ejemplo, 6 de remay, ¿ok?, 36 de estómago. Y ellos nos van a ayudar a elevar el sistema inmunológico. El olor del tabaco, pues, también va a ayudar a que esta persona en decaimiento, ¿por qué? Porque todo virus, no solamente el COVID, ¿bien? Yo tengo un virus y automáticamente me siento mal. Entonces, el olor de este tabaco hace que el cuerpo vital se energice, ¿ok? Es energizante, ¿ok? Entonces, ya los síntomas como problemas respiratorios, problemas de coagulación, porque no todo paciente es igual, un paciente es diferente a otro. Nosotros aquí hemos tratado el virus del COVID-19, ¿ok?, y he visto que ninguno es igual a otro. Es más, hemos tenido pacientes que es la parte emocional, que el calor mental es quien los abruma. Entonces, nosotros colocamos MOXA, ¿verdad?, en puntos específicos emocionales, y eso hace que la gente comience a sentirse mejor, ¿bien? Entonces, pero lo primero que tenemos que hacer nosotros es elevar el sistema inmunológico, y es muy recomendable la MOXA, ¿bien? Después de utilizar la MOXA, ¿verdad?, podemos colocar, estoy hablando ya de un modo terapéutico, podemos colocar puntos de acupuntura, ejemplo para la tos, para la parte de la garganta, la coagulación sanguínea, también es muy importante combatirla en estos casos. Estuve conversando un poquito más mientras te ibas y venías. Entonces nos hablaba que pudiera ser también importante mantener nuestro organismo, o sea, la prevención para cualquier tipo de virus, o en el caso de aumentar nuestro sistema inmunológico. Es muy importante porque la acupuntura nos ayuda a mantener fortalecido nuestro sistema inmunológico. Sí, es muy importante. De hecho, todos los consultantes que están llegando a nuestro cubículo, pues le estamos elevando al sistema inmune, es lo primero que nosotros le hacemos, ¿bien? También colocamos en voxibustión, en este caso, pues, agujas de acupunturas también, porque son personas que están relativamente sanas, ¿verdad? No hay un virus como tal, ¿ok? Entonces nosotros estamos realizando un trabajo de elevación o de equilibrio, en este caso, del sistema inmunológico. Todos, absolutamente todos, deberíamos de realizar ese trabajo, ¿ok? Y esa labor. Bien. También, pues, nosotros en Berzón, en el consultorio, estamos trabajando, ¿ok? Con todo lo que son otro tipo de terapias que también nos ayudan. Y la parte emocional, que es muy importante. Acompañar al consultante de este COVID-19, pues, por la parte de los miedos, por la parte de la agustia, ¿ok? Y el temor, el temor, pues, a que este virus sea letal. Entonces, emocionalmente también nosotros realizamos un trabajo exhaustivo, ¿ok? Es una combinación, es totalmente integral, ¿bien? Es totalmente integral, ¿bien? Utilizamos agujas de acupuntura, por lo menos para la tos, 5 de pulmón. También podemos combatirlo con el 6 de maestro de corazón para limpiar la sangre, en este caso. También tenemos por allí el 9 de vaso, que nos va a ayudar a que el consultante no tenga una coagulación sanguínea. También estamos utilizando la multibusión, también en 5 de TR y en 5 de maestro de corazón. Estos puntos que les estoy entregando, si se les parece raro, pues, pueden copiarlo e irse a investigarlo. Y ustedes verán allí para que les son, o sea, les sirve, ¿bien? El sistema inmune baja, ¿ok? Baja con frecuencia. Él está atado, pues, a la emocionalidad. Como empecé a hablar cuando les comenté sobre los 5 reinos mutantes, que a los cuales nosotros nos dirigimos, los que estamos trabajando con la medicina china de la tradición, los estudiamos y cada uno de ellos, pues, tiene una fisiopatología, ¿ok? Por separado. El reino mutante de tierra se encarga de parte del sistema inmune. Y en él, pues, cuando una persona tiene un virus, está totalmente con un virus, pues, es porque está fuera o está invadido su centro. ¿Bien? Vamos a ver, creo que Arly se está comunicando. ¿Me escuchas, Arly? Estaba conversando. A ver. Estoy conversando. Estoy conversando, pues. Sí, voy a ver si me conecto nuevamente. Bien, está bien. Estoy comentando sobre... Ahora sí. Ahora sí aparezco. ¿Sí me veo? Sí, sí, ahora sí. Ahora sí. Arly, es... Yo siempre regreso. Qué bueno. Estaba comentando, pues, que el sistema inmune baja también por la emocionalidad, ¿ok? Mientras te fuiste, pues. Muy importante. Justamente le iba a preguntar acerca de eso, ¿no? Sí. En cuanto a la evaluación, ¿no? Del consultante a la hora de llegar al consultorio, a la hora de llegar con el terapeuta. Es de suma importancia esa evaluación completa a nivel emocional y que también la acupuntura tiene puntos específicos para diferentes emociones que se presenten allí con el consultante. Sí, estaba precisamente comentándole eso a las personas, pues, que nosotros realizamos, pues, un trabajo totalmente integral, ¿ok? En donde la emoción es muy importante. Y, pues, en los cinco reinos mutantes, les hablé, la Tierra es quien ocupa este lugar con respecto a los virus. Cuando nosotros hablamos de virus, la parte alternativa, no hablamos de un virus específico, ejemplo, BTH, helicobacter pylori, COVID, no. Él va a englobar, va a englobar, o sea, todos los virus, ¿ok? Entonces, nosotros hacemos todo ese trabajo integral. Sentamos al consultante. Ejemplo, si llegó con mucha gravedad, pues, ¿cómo hacemos? Bien, automáticamente vamos a la terapia, pero acompañamos también en la parte emocional, ¿bien? Es una observación constante, ¿ok? Que nosotros tenemos con respecto a un paciente con un virus, ¿bien? Nos han llegado muchos aquí y ellos se desesperan, ¿ok? Pero cuando van sintiendo la mejoría, entonces ahí van calmándose, ¿ok? Se les dice que no es un virus. De aquí creo que ya hemos tenido como una medida de que son una semana, ¿bien? El virus se ataca en una semana con medicina tradicional china. En una semana ya el consultante está no bien en su totalidad, pues, porque está como en un plano recuperativo, ¿ok? De recuperación. Pero sí, sí, ha salido ya de esa etapa crítica, ¿ok? Que presenta cualquier virus, cualquier virus. Te tengo una anécdota donde hubo un paciente que nos llegó, bueno, él se llegaba llorando y otro lado, y él duró una semana y a la semana, pues, decidió ir a hacerse todos los exámenes y el médico le dijo, no, chico, tú no tienes ningún COVID-19. Yo creo que tú tienes otro virus. Y la esposa me llama y me dice, mira, que él tiene otro virus, que no tiene este. Y yo le digo, sí, sí, es que es igual. Cualquier virus que tenga ha sido combatido con la medicina china de la tradición. ¿Me estás escuchando, Arlene? Ahora sí, ahora sí. Sí, definitivamente hay muchos casos, ¿no? Y que la medicina tradicional china, de verdad, que tiene su toque especial. Como siempre lo decimos, darse por completo, o sea, mantener a la par con la ciencia, con la evolución, por supuesto, sin olvidar esta parte de lo tradicional, de lo natural, de llegar a lo profundo, a la esencia, a lo que somos, al fondo real del ser humano, del ser como tal. Profe, ya casi para despedirnos, quiero que nos dé una recomendación y luego sus redes sociales, ¿dónde podemos contactarlos? Como recomendación, pues, en estos tiempos, comenzar a trabajar su parte emocional es muy importante. ¿Bien? Es muy, pero muy importante. ¿Bien? El miedo, pues, es quien está manipulando al ser humano en estos momentos. Si tienen cerca de ustedes, así como un especialista en acupuntura, como lo es Arly, ¿bien? Que salió con honores de nuestra escuela, entonces acudan a cada uno de ellos. Así estén sanos, así se sientan bien. ¿Por qué? Porque ellos les van a ayudar a tener su sistema inmune totalmente en equilibrio. ¿Bien? Y así no quiero irme sin mostrarles lo que es el tabaco de moxa, ¿bien? Que Arly les comentó, ¿bien? Que es una amante de esta terapia. Entonces, este es el tabaco de moxa. Y, bueno, las redes sociales, pues, estamos en arroba isbe.be, por Instagram, por YouTube. También estamos con nuestro canal de YouTube, isbe.be. Y, pues, en mi canal, por mis redes sociales en Instagram, arroba Guevara Leni y Facebook, Leni Guevara. Gracias, Arly, por este espacio. Es muy importante, ¿de verdad? Mil felicitaciones que la gente conozca de lo que es el trabajo que estamos haciendo. Somos investigadores de más de 20 años, ¿ok? Y, pues, aquí podemos ayudar a la humanidad con nuestra labor. Gracias. Gracias. Gracias, qué bella, profe. De verdad que mil gracias por aceptar la invitación. Y espero que, bueno, sean muchísimas entrevistas más. Porque hay mucho, mucho que contar. Así es. Gracias, linda. Besos.